No hay que irse tan al límite, esto queda mucho por adelante todavía, somos de la idea de que quedan puntos muy importantes en casa por disputar más que nada. Yo creo que venimos bien, yo soy de pensar así porque, lo decía otro colega tuyo, salvo el partido con Rentista, que no pudimos sumar, que era un partido directo, hemos robado puntos importantes y hemos ganado los partidos que tenemos que ganar, como Sudamérica y el tanque. Y el domingo sí, hay que ganar o ganar porque necesitamos estar mucho más cerca de Cerro y de juventud. ¿Y un partido particular además de todo lo que es esta lucha por la permanencia con Cerro, un partido que ha tenido capítulos candentes en los últimos tiempos? Sí, por el lío acá en Melo creo que un poco se picó la cosa ahí, pero no pasa nada, no pasa nada, ya los jugadores del fútbol uruguayo nos conocemos todos, nos vemos todos los días y hay gente ahí que jugó acá y hay gente acá que jugó allá y no pasa nada, eso queda aparte, lo importante es que se brinde un buen espectáculo y que salga buen fútbol.